Y ahora antes invadimos el negro, yo iba a negar un duelo de éxtasis Y tanto estaba, 8 como 80, a los fanáticos del John Boy Frente al estadio ya cantaba y sus temas, primeras filas muestra obsesión Decías que el John Boy era amor real, algo vivo y de infancia gris Sinceramente yo lo detestaba hasta morir La luz se desmayó, con cual ha empezado A ti te daba igual, dijiste a ti ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? ¡Gracias por ver el video! Gracias.